En el año de 1960, México vivió uno de los momentos históricos más importantes. El primero de septiembre de ese entonces, el presidente Adolfo López Mateos anunció en su segundo informe la nacionalización de la industria eléctrica, en donde el ESME de ese tiempo apoyó la medida. El gobierno mexicano entró en posesión de las plantas, instalaciones, redes de distribución e infraestructura, el 27 de septiembre de hace 59 años, mañana se cumplen 59 años de la nacionalización de la industria eléctrica, presidente. Actualmente, el sector público genera el 56 por ciento de la electricidad y el sector privado solamente el 44 por ciento. Pero quienes despojaron a México de la electricidad, ahora son parte del Consejo de Administración de Transnacionales, como el expresidente Felipe Calderón, la exsecretaria de Energía Georgina Kessel, Ernesto Martens, Federico Canales Clarión y otros más terminaron en las nóminas de empresas parestatales, de empresas transnacionales como Sempra, Iberdola, Energy. Sí, me gustaría que… a ver si podemos, aquí son los mejores profesionales de la comunicación, no sólo técnicos, también. A lo mejor encontramos la carta de Adolfo López Mateos cuando la nacionalización de la industria eléctrica, van a ver qué carta, a ver si alguien pasa y la lee, la ponemos en pantalla. Miren cómo actuaba un buen presidente, ahorita vamos a verlo. Sí, la carta de Adolfo López Mateos a la Patria, escrita el 27 de septiembre de 1960 en el acto de nacionalización de la industria eléctrica. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Y para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega a su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron en el país. Pero en tanto, los mexicanos, si queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son la perpetuidad, propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Bueno, pues ahí está la respuesta. ¿Qué visión? Pero ese era don López Mateos. Pues muchas gracias. Muy respetado como presidente. Cuando vino el presidente Kennedy, le dio un trato de mucho respeto, le trajo de regalo, entre otras cosas, un grabado del presidente Juárez que tenían en Estados Unidos. Y yo encontré ese retrato grabado y lo tengo en la oficina de esa visita. Es un buen presidente de México, fue un buen presidente de México, Adolfo López Mateos. Como yo diría también don Adolfo Ruiz Cortines y desde luego el general Lázaro Cárdenas. Ya otros, pues cada quien que opine. ¡Gracias!